Buenas, en el vídeo de hoy vamos a convertir un plano de la serie ANSI-E en un plano del tamaño de la serie ANSI-A. Lo primero que deciros es que un plano de la serie ANSI-E tiene 1118 milímetros de largo por 864 milímetros de alto. Si queremos convertir el plano de la serie ANSI-E en la serie ANSI-A, lo que tenemos que hacer es marcar 279 milímetros de alto, marcamos 279 milímetros de alto y luego marcaremos 216 milímetros de ancho. Una vez hayamos marcado estos 216 milímetros de largo, en horizontal digamos, tenéis que hacer los píos. Empezamos por el primero, recordamos, se trata de 216 milímetros lo que hemos marcado y continuamos haciendo pliegues. Vamos a hacer un total de 5 pliegues, vamos a por el segundo. Segundo pliegue y seguimos. Ya para el segundo, tercer, cuarto y quinto pliegue no hace falta que marquéis nada, utilizáis la marca que hicisteis con el primer pliegue y es suficiente. Tercero. Ahí vamos a por el cuarto. Y como veis queda ahí un poquito, pero esto hay que plegarlo también. Si lo queréis hacer bien, pues esto lo tenéis que plegar. ¿Vale? Vale. Ahora recordáis que hicisteis un pliegue en alto de 279 milímetros. Utilizar la marca que hicisteis de 279 milímetros y plegar. Vale. Un pliegue y ahora para el segundo pliegue. Vale. Y ahora lo mismo. Si queréis que esto quede bien, le dais el... Como veis, tenemos aquí un plano de la serie ANSI-E y aquí tenemos un plano de la serie ANSI-A. Como veis, hemos convertido el plano de la serie ANSI-E en un tamaño de la serie ANSI-A y así lo podréis meter en la carpeta, el folder, lo que necesitéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias.